Sabio no se ve, no, no, dice no morir y aún así sigue atacando a Pedro Portillo tercero, aún aunque el encuentro se haya acabado y le está dando unos consejos. Pero Portillo sigue escalando. Pero Pedro Portillo que está haciendo, subiendo. Dios mío, esto es peligroso. Pedro Portillo cree que está a salvo, pero Sabio Vega. Esto es peligroso, que alguien llame a los muchachos, que llamen a alguien. Pedro Portillo sigue subiendo, pero ahora se encuentra frente a frente con el público mayor Sabio Vega. ¿Quién le está dando y no consejo y dándole la roja y demás? Todavía estos hombres quieren seguir peleando. Sabio Vega quiere seguir peleando. Pedro Portillo pues se está huyendo. Sabio Vega es un mal perdedor es lo que es. Y ahora estos dos en el tope del globo de la muerte. No, no, no. Aquí está toda la Industry Wrestling Alliance. ¿Pero qué está haciendo Sabio Vega? ¡Fuego! Le aplica el fuego. ¡Lo quemó! ¡Lo quemó! La bola de fuego a la cara de Pedro Portillo tercero. Ahora queda de 10.